Que se hagan responsables pues, porque no son perros los que están aquí tirados, que apoyen o que den la cara al concesionario. Familiares de personas involucradas en el accidente de la ruta 115 que se encuentran hospitalizadas en el nosocomio Gilberto Gómez Maza denuncian desinformación dentro del hospital, pues a un día del accidente desconocen las condiciones exactas de salud de sus familiares, la mayoría mujeres. Además aseguran que ni el concesionario de la unidad ni la aseguradora se han acercado a ellos para responder por las y los lesionados. Los responsables, el seguro de colectivo no se quiera hacer responsable de nada en los gastos, mucho menos el dueño del colectivo. Y ya se le fue a hablar, dice que sí nos va a tener respuestas. Señalaron que de acuerdo a la versión de sus familiares, la combi de la ruta 115 venía carrereando con un taxista, lo que derivó el trágico accidente. Asimismo mencionaron que las dos personas fallecidas sí eran usuarias de la unidad y no peatones como se había especulado. La mayoría de las personas involucradas en el accidente habían acudido a realizar sus compras al centro de la ciudad, sin esperar la tragedia que hoy en día los mantiene graves en el hospital. Fue a comprar su comida y pues en ese colectivo, desgraciadamente venía en ese colectivo, pero sí, está delicadita. Si eran pasajeros las personas que fallecieron. Cae mencionar que dentro de las 10 personas involucradas se encuentra una mujer de 8 meses de gestación, la cual se encuentra estable en el hospital pediátrico Rafael Pascasio Gamboa. Porque ayer se fue a presentar demanda, pero dijeron que ellos iban a venir acá a las 9 de la mañana, pero hasta ahorita no han llegado. Mientras que las personas que lamentablemente perdieron la vida están siendo veladas en sus hogares, sin que hasta el momento ninguna autoridad se haya acercado. Mientras que la Secretaría de Transporte lo único que ha hecho al respecto es difundir un comunicado lamentando los hechos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.